Crema Nivea y aceite de almendra. Elimina las patas de gallo y las ojeras. Todas van a mirar tu rostro. Este aceite dorado de aroma suave y dulce se ha utilizado en la medicina y en el cuidado de la piel durante siglos, ya que una de sus mayores cualidades es la gran hidratación que aporta a los cutis más secos y sensibles y por lo tanto produce efectos regeneradores y antiedad muy significativo, pero no acaban ahí, sus beneficios son bastante extenso. Antes de pasar al vídeo me gustaría que me dejes saber en los comentarios de dónde eres para saludarte y si alguna vez has utilizado esta poderosa combinación. Al combinar la crema Nivea con aceite de almendra obtendremos una potente crema para eliminar todas las imperfecciones de nuestro rostro, ya que los dos ingredientes tienen la capacidad de hidratar la piel, blanquearla, eliminar las manchas, las arrugas y todas las impurezas de tu rostro. Otra de las bondades del aceite de almendra es que combate el envejecimiento prematuro en el contorno de los ojos, no sólo rejuvenece la zona sino que le da firmeza y flexibilidad, también te ayuda a recobrar el tono de tu piel. Para las arrugas, las ojeras y bolsa de los ojos, el aceite de almendra funciona casi mente de la misma manera que con las estrías, ya que sirve contra el desgaste de la piel por ser un excelente lubricante y regenerativo. El aceite de almendra con crema Nivea para la cara por las noches cuando nos vamos a dormir es una buena manera de conseguir que sus propiedades estén activas mientras dormimos. Al levantarnos veremos que nuestra piel está como nueva. Estos son los beneficios que te aportará esta potente mezcla si la pones en tu rostro todas las noches. Reafirma la piel del rostro, neutraliza los radicales libres, elimina las ojeras, elimina las patas de gallo y hidrata tu piel. Por otro lado, la crema Nivea es antiarruga. Tal es su hidratación que para algunas personas se ha convertido en toda una solución antiedad. No lo decimos nosotros si no lo dicen muchas abuelas cuyo cutis han llegado a la vejez en excelente forma después de utilizar la crema Nivea del tarro azul. Así que si te gusta lucir un rostro bello y hermoso y libre de imperfecciones, esta es la receta ideal para ti. En esta ocasión para potenciar su efecto vamos a mezclar la crema Nivea con aceite de almendra. Esta es la receta. Una cucharada de crema Nivea y una cucharada de aceite de almendra. Modo de preparación. En una taza mezcla los dos ingredientes hasta que los dos se integren. Luego aplícalo en tu rostro y déjalo actuar durante 20 minutos, pero si deseas puedes dormir con ella y al día siguiente lavar tu rostro. No te imaginas todo lo que hará en tu rostro esta mascarilla. Al despertar sentirá tu rostro nuevo, radiante y diferente. Como ves, esta combinación es fantástica. Si te ha gustado este video, te pido que lo comparta y que le des like. Y si llegaste hasta el final de este video, déjame un emoji de una carita para saber que lo viste completo. Si te gustó este video, te invitamos a compartirlo y a suscribirte a nuestro canal. Dale click a la campanita y a recibir notificaciones para que recibas más consejos como estos. Gracias por visitarnos. ¡Gracias! ¡Gracias!